Hey comunidad, ¿cómo están? Yo estoy muy contento de poder estar un viernes más con ustedes Y bueno, antes de empezar el video, quiero agradecerle a todas las personas que vieron mi video pasado Gracias mamá, gracias papá, ok, no Pero ya, hablando en serio, quiero agradecerle a todas las personas que le dieron like y comentaron el video pasado Muchas gracias a todos Bueno, bueno, mucho rollo, ¿no? El tema de la semana es... Yo sé que más de uno le ha pasado esto en la vida Es el momento donde quieres tirar el verbo Donde quieres coquetear Tú me entiendes, ¿no? Pero díganme, ¿a quién no le ha pasado ese amor a primera vista? Es como... No, eso no pasa en la vida real ¿O quién no ha visto esas personas que nomás no dan una al momento de ligar? No es que a mí me haya pasado Hola guapa, ¿cómo estás? Te viste de añadir la verdad, me gustaste Te quería dar la oportunidad de que me conocieras No cualquiera de la entrevista Ah, muchas gracias Psss, qué feo O él Hola Hola, también dije hola Tengo mucho en común, ¿quieres ser mi novia? Es neta Una cosa que debemos de tener en cuenta Si queremos andar con una persona o ligarla Es no tirarle los perros por Facebook Tirarle los perros significa ligarla, hablarle, decirle que me gustas O sea, Facebook puede ser todo un Don Juan Todo un semental Un ligador nato ¿Sabes? Me gustas Eres La mujer Más hermosa que mis ojos hayan visto hasta ahora Sin ti no puedo vivir Cada vez que te miro Mi corazón palpita con una intensidad más fuerte Dame una oportunidad Pero al momento de la verdad No sabes ni qué decir Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Y cómo estás? Bien Y muchas veces cuando quieres ligar a alguien Quieres su número Su Facebook Su Twitter Etcétera 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 Oye, ¿ya viste a esa chava? No, ¿cuál? Esa Ah, no Tengo que conseguir su número ya Y muchas veces creemos que lo siguiente va a pasar ¿Puedo llevar tu número? Sí, claro Ya Pero no Está comprobado científicamente que el 90% que lo intentes Pasará lo siguiente Oye, amiga ¿Puedes darte el número? Ay, no tengo celular ¿Y qué tal cuando te das por fin el valor de hablarle a esa persona? Y darle a conocer tus sentimientos ¿Qué es lo que pasa? Digo, a mí casi no me pasa, ¿verdad? Yo estoy bien puto guapo Un pequeño detalle puede ser la gran diferencia Esto implica de igual manera ligue ¡Hombres! Si tu ligue lleva una mochila, una bolsa o una armadura de los caballeros del Zodíaco ¡Árgala! ¡Mieta! Esto va a hablar muy bien de ti Por último te voy a dar tres consejos que debes de seguir al momento de ligar Sé tú mismo Mejor que conozca el verdadero tú Sé divertido Demuéstrale que eres gracioso Sé caballero Esto hablará muy bien de ti Bueno, comunidad Ya vamos al final del video Pero no antes te quiero hacer la siguiente pregunta Yo lo primero que le veo a una mujer es su sonrisa Me enamora una sonrisa coqueta Recuerda que no te pido like, sino manita arriba Compártenos Aquí abajo te voy a dejar la página de nuestro Facebook Dale me gusta, coméntanos Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete Fíjate la de Puebla Te va a gustar Bueno comunidad, como les dije esto fue todo Nos vemos hasta la próxima Bye Me di a la tarea de preguntarle a alguno de mis compañeros Algunos tips que le sirven a ellos para ligar Veamos lo que contestaron ¿Podrías decir una manera que tú utilizas para ligar? Pues una manera para ligar sería Que tú seas torpe pero lindo a la vez O sea Que te quieras ver entre gracioso y lindo a la vez Algo así Caballero y divertido Ajá Entre caballero y divertido Muchas gracias compañero Gracias de nada Gracias de nada Vayan, pasen por tu casa y maladran los perros Y se agarran una piedra y me mordieron ¿Me podrías decir un tip que utilizas para ligar? Ah, primero hacerlas reír Es lo que funciona siempre Hacerlas reír mucho ¿Y te ha funcionado? Sí, me ha funcionado ¿Tienes viejas de montones? ¿Dónde? ¿Tienes viejas de montones? Sí, claro Muchas gracias Gracias ¿Eh? Muchas gracias compañero Muchas gracias Oye Isla, ¿me podrías decir un tip para ligar que tú utilizas? Madrear Madrear a la gente Sí No funciona ¿Por qué? No, ya dame un tip para ligar ¿Un tip? Flash ¿Qué será de salir con una persona al cine o al... Al cine? ¿Al cine? ¿No? ¿Al cine? ¿Pero qué le vas a decir en el cine? En la fusión, en nuestra última fila, al rincón, hablarle bonito... Por último quiero mandarle saludos al Magic Magic si estás viendo este video te estoy mandando saludos Coméntame aquí abajo saludos Flash Si es que estás viendo el video Si no que puto No 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 No